El curso político se acerca a su fin con todos sus problemas candientes. Las vacaciones no van a resolver esos problemas, que en septiembre volverán a estar presentes. Y el principal problema político que tenemos los españoles, sin duda que es el desafío independentista de los nacionalistas catalanes, que se manifiesta con especial gravedad en la convocatoria del referéndum de noviembre. Los convocantes saben que ese referéndum es ilegal, como también saben que ningún país democrático lo permitiría en la forma en que ahora lo han planteado. Y ese desafío y esa convocatoria han provocado una grave y profunda crisis en la organización territorial del Estado diseñada por la Constitución. Y como yo creo que las crisis siempre son oportunidades, creo que hay que aprovechar esta para eliminar o corregir lo que funciona mal. Y que el hórdago del referéndum y de la independencia no se puede aceptar no quiere decir que para empezar no haya que tomar en consideración alguna de las reivindicaciones de los reproches y de los agravios que los políticos catalanes esgrimen en materia de financiación o en materia de construcción de infraestructuras. Yo creo que analizar esas reivindicaciones catalanas es tarea muy urgente. Y estudiarlas debería ser el primer paso para auditar a fondo todo nuestro sistema autonómico. Porque hay que recordar que el sistema autonómico no ha cumplido la principal función para la que se creó, que era la de hacer que los nacionalistas catalanes y vascos se sintieran más cómodos, más cómodamente integrados en el conjunto de España. Pero además es que el sistema autonómico ha creado una multitud de órganos que han aumentado exponencialmente la burocracia, la legislación y el tamaño del Estado. Y yo creo que ha llegado el momento de auditar a fondo todo nuestro sistema autonómico y de corregir sin miedo todo lo que sea superfluo o que no funcione o que funcione mal.